Soy Soyla La Rosa Cajo, tengo 23 años y soy armadora. Me trajeron de Pisco, llegué a Lima a los 13 años, el entrenador Fernando Aguayo me hizo armadora. Bueno, y desde ahí empecé a entrenar como armadora. Nos quedábamos en un internado, era el internado del Divino Maestro. Nos quedábamos muchas chicas de provincia y ahí comenzó una historia bonita e inolvidable para mí. Yo llegué en el 2003, era infantil, infantil menores. Todavía no subía al primer equipo del Divino Maestro porque había jugadoras muy experimentadas. En el 2007 me subieron al primer equipo. En el 2010 comenzó una etapa bonita para varias de nosotras porque éramos muy jóvenes, el equipo más joven de la liga. Y ese año salimos campeonas. Entrenábamos por la mañana, por la tarde y también por la noche porque en la mañana entrenaba selección, por la tarde también y por la noche nos tocaba ir a entrenar por el club. Bueno, yo dentro de la cancha creo que yo soy muy cabeza fría para jugar. Siempre paro riendo o a veces un poco seria pero porque no me salen las mismas cosas nada más. Yo inicié en selección en el 2004. Ese año hubo un sudamericano menores aquí en Perú y salí como la mejor armadora sudamericana. Después en el 2006 jugué a un juveniles en Venezuela, sudamericano también. Quedamos cuartas. En el 2007 me subieron a mayores porque hubo un tema de armadoras que no había. Entonces decidieron probarme a mí y me mandaron a la Copa del Mundo en el 2007. Jugué con ellas, entrené hasta el año pasado. Ahora mismo tenemos todas las ganas y los ánimos de ir a por el título, de jugar una final porque creo que el año pasado no pudimos ganarla. Son metas que las tenemos ya trazadas y deseamos cumplirlas.